¿Qué es el dibujo? Toda mi vida y las guayas significa como las cosas que ya he superado y las metas que ya he pasado. Aquí me dijeron a mí porque se supone que es en el puesto donde estoy y aquí estas son las metas que faltan por cumplir. Me llamo Valentina Hernández, yo he hecho tres y pues hice mi dibujo porque yo quiero estudiar. Yo quiero estudiar. Yo quiero estudiar y pues como dijo, lo he mostrado que hay y pues supuestamente estoy leyendo. Así que a mí me gusta leer. Listo, por acá. Bien, pues yo soy Alejandra Martínez y hice mi dibujo porque pues me parece que deberíamos tener más igualdad nosotros y que deberíamos leer un poco más y conocer un poco más sobre la sociedad y sobre todos esos temas que nos gustan. Listo. Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Sebastián Gaviria y hoy se me dibujo porque ahí estoy demostrando que a mí me gusta disfrutar la vida como decimos en los estudios y fuera o dentro de las instituciones. Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Sebastián Gaviria del curso 8-3. Este no es mi dibujo pero lo vine a presentar de una compañera que se llama María Pablativa Cávazquez. Lamentablemente ella no pudo venir y ella quise expresar en este dibujo que ella se siente muy contenta cuando en los estudios le va muy bien y que le gusta estar al lado de su familia. Mi nombre es Angie Daniela Guerrero Triviño, soy del curso 803. Y este dibujo lo hice inspirado a cómo me iba a sentir cuando termine el año, que va a ser cuando me digan que me van a promover a novena. Mi nombre es Julián Ricardo Carranza, soy del curso 8-3. ¿Y cómo te ha parecido el proceso de mis prácticas? Me parece muy bien ya que la mayoría de veces nosotros no nos fijamos en lo que es importante, sino que simplemente hacemos solo las tareas por hacerlas y no aprendemos. Y aprendimos a estar con los compañeros más tiempo, a estar más atentos con los demás y a respetarnos más. También hemos aprendido a respetar a nuestros compañeros y pues, nada, que la clase es muy chévere porque tienen actividades muy chéveres. Listo, muchas gracias. Por acá. Lo que me gusta del curso es que siempre hay compañerismo y amistad. Siempre hay solidaridad. Cuando una persona necesita ayuda de otra, siempre la hay. El curso 8-3. Y lo que aprendí con la profesora es que democracia no es solo ir y votar, sino ser compañerista, respetar a nuestro amigo. Listo, por acá. Mi nombre es Johan David Arrila Nieves. Soy del curso 8-3. Y aprendí con la profesora que trabajando en equipo se puede hacer un ambiente de conviviencia muy bueno. ¿Qué te ha parecido la clase? ¿Qué te ha gustado? ¿Qué no te ha gustado? ¿Cómo te ha parecido el proceso? Me ha parecido chévere porque es algo diferente. Las clases, por lo menos. Nos ha enseñado varias cosas. Respeto, aprender a escuchar. ¡Ojo 3! ¡Es el curso democrático! ¡Oye! 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 Gracias.